Tonto mi corazón para bailar de estos merequetengue ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Nuevecito, nuevecito bailando! Tonto mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Ey! Y los que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? ¡Ey! 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 ¡Por el sabor! ¡Puede! Hola, hola , hola Lo noticé Si vos te podrás buscar un nuevo corazón Estaré muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Si se baila, si se baila, como dice Súbanse bonito Vamos a ver en esa noche como lo baila la raza de Jalisco, la raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abra en cancha para que no se nos enfalme nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado, a Jalisco para ese lado para bailar algún zoom Todos los de aquel lado, compadre Todos los donde está la entrada hay que bailar para ese lado para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche, jale ese bonito para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza, tanto mi corazón se baila de esa manera Es un amor, Pepe Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Román Tonto mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Tu te podrás buscar, por mi corazón, te quedo muy feliz, lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa las ronderas La música que traspasa las ronderas Ojalá 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 Que ese por qué me dejaste no te era Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amor Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mi Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Esta es una historia de tantas que no me alcanzaría el tiempo para cantarlas Con tal de darles una mejor calidad de vida a su familia Esto es algo de lo mucho que sufren nuestros paisanos por lograr el sueño americano Ni más rico, ni más pobre Ni más rico, ni más pobre La vida Claro, no es así perdón Qué miedo amigo porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera y cinco mil dólares allá en san antonio texas a lo mejor alcanza junto a los 30 y en san antonio a ver quién me hace paro allá a los familiares les hablo pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente si te animas te espero en la carretera y ahí salgo yo la carretera cierro compa 30 mil para llegar a la otra feria así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela me voy el próximo domingo tercero en la carretera y en la casa ya está más lista la cena y si conciencia más dormidos la noticia no era buena mi compañero suplicando me decía que no me fuera pero la crisis en el campo cada día está más fea oye viejo te vino a buscar dos marcelinos que le fueras ayudar a buscar unas vacas eso todavía no va a poder yo no quiero ir por otro lado y si ya quiere que el domingo me voy a buscar el amigo pero por otro lado pero donde vas viejo es que la crisis en el campo está muy perra ya viste es que no tengo dinero y vamos a ir para otro lado llegó el domingo la troca ya es afuera creo que la banda de modo que no me viera en esa noche dejamos a la frontera saque los 30 y ni que no pa que comiera por todo méxico y la unión americana este es un saludo para todos mis paisanos como olvidar aquella noche que salía de mi tierra con un montón de sueños y sin dinero en la cartera ahora tengo todo menos lo que yo quisiera mis padres ya no viven y de mi esposa ni yo no quisiera por buscar una mejor vida despido a lo más querido mejor me voy pa'l rancho ni más rico ni más jodido por la arena y piedras negras nos cruzaron dos noches y cuatro días que caminamos de aquel sueño americano que muchos me contaron el boludo anduvo cerca pero nunca nos salieron les mando un saludo para todos mis paisanos no se olviden de su padre mis queridos mexicanos regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos de jodidos no saldremos por más que le trabajamos por un caminito por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré te siento contento porque estoy juntito a ti no me dejes nunca que soy para ti te siento contento porque estoy contento porque estoy contito a ti no me dejes nunca que soy para 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 ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Que me listara treinta mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Que en la casa ya está más lista la cena Y si con cien se van a dormirnos la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Llegó el domingo a la troca y ya estaba fuera Y que la madre me demodó que no me viera En esa noche digo vamos a la frontera Saque los treinta y ni quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sigue sonando con los hábitos Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa me hablan quisiera Por buscar una mejor vida Les pide a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su padre mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que le trabajamos Y vamos con las palmas arriba Ávila ¡Gracias! ¡Gracias! Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no ¡Avila! Tú estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada con tu mirada Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Un saludo para toda la movida tropical De parte de los ¡Avila! ¡Avila! Vamos con las palmas arriba ¡Arriba! ¡Avila! ¡Avila! Para toda la gente del sur Y al norte Comodoro Morena Sé que te estoy haciendo daño Que está matándome de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla Morena Morena Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Éramos la relación más linda De toda tu iglesia Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombre A cantar borracho A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerle mensaje De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Éramos la relación más linda De toda tu iglesia Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombre A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme en saco De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito activado Música 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 Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Tú seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Andamos en todos lados Los Ávila ¡Vamos! Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz De hacerme feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir ¡Vamos! 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 No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Que el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Empieza después Cuando estés cubierta de calor De momento corazón Te pido del amor No le pongas muchas ganas No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato Que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Los Ávila No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que sea después Cuando estés cubierta de calor De momento corazón Pido del amor No le pongas muchas ganas No me olvides Si me olvidas Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato Que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar No fui a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De eso el azul trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensayado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosechía Y gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de concobrilo Yo con marachas de llanta Y pantalones rompido Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Te soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba guardiérte Hoy tomo de lo mejor Cervezo así se me antoja Con ganas con el patrón A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti nada digo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Sus tiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Dios Y así suena Los ávila Mi compa A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti nada vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentro Cerca del pecho te traigo mi amor Debes ser el centro de mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Lanzo suspiros Sus tiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Dios Pa' que este amor Lo bendiga Dios La vida No siempre es fácil Para ganar se sufre Sigo de pie Sigo de pie Que fue fácil Pero al fin Yo lo logré Con muchos esfuerzos Ahora estoy muy bien Hay mucha gente envidiosa Que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho La vida del campo Yo en un ranchito nací Anduve con pies escasos Recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recio Yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez Mis paisanos de Estados Unidos Sigan sonando Los Ávila Un saludo A mi familia Y a la gente Que me aprecia Especial a mi carnal Que siempre anda al cien Y un poquito más Extraño a mi Jefecito Que en el pueblo Se quedó Nunca olvido Los consejos Esa fue la herencia Que el viejo me dio Que toquen puros Corridos Terrones Traigo ganas De pistear Con mi botella De vino Y amigos La fiesta Va a comenzar El que me se ve Era el calza Yo me lo merezco Voy a festejar Y es la papi raza Del rancho Y sigue sonando Los Ávila Yo no sé andar a caballo Pero si les digo También soy de ran hecho Cerrarle la conecha Y amarrar el tercio Y dármelo cargando Yo también Nací en la sierra Siempre maíz En la ladera Cuidaba la milpa Con mi resortera Levantaba la cosecha Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse Pues se estaba lleno De maíz El tapánico Unos frijolitos fritos Y un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor de todo Tortillas a mano Y aunque Dios me socorra Sigo siendo de rancho Compares Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene Siempre lo comparte Y si te miran caído Te tienden la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado Nací en culo humilde Pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi paladera vale mucho Si quiero cerveza Me fui al cantinero Te podrán ver en guaraches Con cachucha o con sombrero Y aunque no monto a caballo Me gusta usar botas Porque soy ranchero Quien no busca un amor Cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos A la realidad Quien es del todo feliz Y no pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen Algo más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor Que no se atreve a mandar Quien no importa la edad Como tuvo un romance En un rincón de un portal Y llamo bajo al manto De la oscuridad Tarde o temprano Algo en sueño se cumple Pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando Los hábiles Quien si el cielo El error No llama a quien ama Y le pide perdón Quien le faltó el valor O aquel teléfono Al oír su voz Quien nunca lloró Por algo O por alguien Que no pudo alcanzar Que no es capaz De perdón Tarde o temprano Algo en sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Tarde o temprano Algo en sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta A la soledad ¿Quién no sueña despierto? Y cierra sus ojos A la realidad ¿Quién es del todo feliz? Y no pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión ¿Quién no estrecha una mano? Cuando le ofrecen Algo más que amistad ¿Quién no ha escrito jamás? Una carta de amor Que no se atreve a mandar ¿Quién no importa la edad? ¿Cómo tuvo un romance En un rincón de un portal? Y amó bajo al manto De la oscuridad Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando No se olvidan ¿Quién si es uno el error? No llama a quien ama Y le pide perdón ¿Quién le faltó el valor? Volgó aquel teléfono Al oír su voz ¿Quién nunca lloró? Por algo O por alguien Que no pudo alcanzar Que no es capaz De perdón Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Esta es una historia De tantas Que no me alcanzaría el tiempo Para cantarlas Con tal de darles Una mejor calidad de vida A su familia Esto es Algo de lo mucho Que sufren Nuestros paisanos Por lograr el sueño americano Ni más rico Ni más pobre Y nos vamos a dar Amigo, ¿cómo está, amigo? ¿Qué voles? Oiga, amigo, ¿sabido que usted lleva gente para el otro lado? Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra, jefe. Y quiero irme para el otro lado, ¿cómo ve? Sí tendrás la dana, amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas. A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá, a los familiares les hablo. Pues me voy mañana, domingo, yo ando juntando a la gente. Si te animas, te espero en la carretera. Ahí, ahí, ahí salgo yo a la carretera. ¡Cierro, compa! Gracias. Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Que la casa ya estaba lista la cena Y si conciencia más no reminos la noticia no era buena Y compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más perra Oye viejo, te vino a buscar don Marcelino Que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder Yo me quiero ir por el otro lado Y ya quería que el domingo me voy Y ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero ¿dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy perra Y ahorita es que no tengo dinero Y podemos ir para otro lado Llegó el domingo la troca y ya estamos afuera Que la madre no demodó que no me viera En esa noche digo gozo a la frontera Saque los 30 y ni que no pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sin sonar todos hábiles Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Despida a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Las noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos salieron Les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que les trabajamos ¡Grame a ti! CC por Antarctica Films Argentina